El inicio de la enseñanza de la física como disciplina en Sonora y en la alma mater de los sonorenses tiene su origen en la antigua Escuela de Altos Estudios, creada en marzo de 1964. Letras, matemáticas y física surgieron en la Universidad de Sonora en un espacio académico de convivencia, de solidaridad y de compañerismo. Después de una década de sortear obstáculos, pero también de obtener reconocimientos, la investigación en física en la Universidad de Sonora logra el primer salto. Como responsable figura Marcelino Barbosa Flores y como participantes Ricardo Rodríguez Mijangos y Alejandro Clark Bayón. Empezaron un proyecto que eventualmente vino a ser el primer lugar para hacer ciencia en física aquí en la Universidad de Sonora, que es el famoso proyecto POEDA. Esa inercia que nosotros, que nosotros y atrás al señor Barbosa empujando, creó el incentivo para que otras áreas y otras de las universidades pues empezaran a someter proyectos. Los objetivos, formar investigadores en el campo de la física del estado sólido, resolviendo problemas específicos y sentar las bases para la creación de un centro de investigación en física. Se logró crear un área especialmente dedicada a la investigación científica en física. La comunidad de físicos de la Universidad de Sonora ocupa un lugar muy significativo a nivel nacional por la calidad de sus proyectos de investigación. Formar el centro de investigación en física fue un factor coadyuvante para el desarrollo de infraestructura a nivel de laboratorios de muy alto nivel. Genera cantidad y calidad en su producción científica y ha alcanzado una posición vanguardista desde la que hace presencia e incide en el desarrollo científico y tecnológico de Sonora y de México. Entre sus miembros destaca el Dr. Marcelino Barbosa Flores, a quien hoy se le reconoce su gran trayectoria como universitario. Una vez que ya él impulsó y desarrolló el primer proyecto de investigación de este centro de investigación, aprobado por proyectos CONACYC, impulsó mucho lo que viene siendo la actual Academia de Estado Sólido. El Dr. Marcelino Barbosa Flores es Premio Universidad de Sonora a la trayectoria y al mérito académico 2013. Orgullo y razón de ser universitario. ¡Felicidades!